Esta presidencia de la Comisión Permanente emite un reconocimiento a la labor legislativa de las dos legisladoras y del hoy legislador, senador Corral, que han solicitado licencia y de la cual este pleno ha tomado acuerdo en favor. Reconocen el trabajo realizado y sus aportaciones en todos los ámbitos de la labor legislativa. Les deseamos el mayor de los éxitos en las designaciones de que han sido objeto. Felicidades.